Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos, un día espectacular, señoras y señores, hoy lunes, abril 8, increíble como se han ido estos primeros tres meses, comenzando en el cuarto mes y aquí estamos esperando un eclipse hoy, así que te decimos que si vas a mirar, protege tus ojitos y claro que sí, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia, gracias por tu tiempo, gracias le doy a la vida porque nos pudimos levantar en la mañana de hoy y porque tenemos a esta reina aquí que nos va a dar ese porciento de conocimiento que necesitamos cada día, Dios te bendiga Carolina Quiroz desde Medellín, Colombia, al igual que bendiga a todas las personas que se están conectando ahora mismo, que estamos conectados y los que están por venir para formar equipo con nosotros, para hacer un poquito mejor cada día, de regreso para ti los micrófonos, mi caro. Buenos días, buenos días, feliz y bendecido día para todos, gracias por estar acá, gracias mi directora Bella, qué rico, qué felicidad, llenos de energía, iniciando una semana, una semana que viene con renovaciones, con cambios, empezando por ese cambio que vamos a tener hoy, a nivel, yo creo, energético, más lo veo, es una renovación energética, a todas las personas que nos gustan estos temas, pues hoy es el mejor día para explorarlos más, para aprovecharlos más, dándole muchas gracias a Dios por nosotros poder apreciar todos estos fenómenos, como el eclipse que va a haber hoy y por eso lo de los cambios y de la energía, chicos, dándole muchas gracias a ustedes por el compromiso, por el aprendizaje al que están dispuestos a recibir hoy, ese mensaje que el alma necesita escuchar, que nuestra mente necesita como guía, hoy invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, a que se unan a este maravilloso equipo, a nuestra industria, viajes y turismo en la industria que representamos el día de hoy, de la cual nos sentimos orgullosos y venimos invitándote a que participes de esta gran orientación empresarial el día de hoy, a las 8 de la noche hora del este de Estados Unidos, 7 de la noche hora Colombia, por favor no te pierdas de esta gran oportunidad, acá puedes hacer todas tus preguntas en estos videos, puedes realizar todas tus inquietudes, el enlace de Zoom, de nuestra sala de Zoom, lo encuentras posteado en nuestras redes sociales, lo importante es que tengas esta mente abierta de hacer cambios en tu vida, hacerte unos ingresos extras que se convierten en activos como nos ha pasado a muchos, gozar de un inventario internacional las 24 horas del día, 24 7 para ti, un inventario internacional el cual le puedes ofrecer a muchísimas personas allá afuera, en cualquier lugar del mundo, tú solo tienes que hacer uso de tus herramientas, de tu computador, de tu internet, de la inteligencia artificial, de tu celular, ponerlos a trabajar a tu favor ya que son un gasto y convertirlos en un ingreso para ti, ¿cómo? educándote, capacitándote, entrenándote, el éxito no llega por casualidad, todo se entrena, todo necesita un proceso y por eso te estamos invitando a que te dejes abrazar de personas que quieren hacer lo mismo contigo, que quieren avanzar, salir de un mercado tradicional que nos deja falsos límites o falsos miedos, acá venimos reuniéndonos todos los días con toda la intención de convertirnos en un 1% mejor cada día, chicos, la oportunidad es hora, si tienes aquellas creencias que te limitan, es hora de abandonarlos, es hora de cambiarlos, sobre todo es hora de identificarlos, hay algo que nosotros llamamos finanzas personales, es importante que nosotros nos encarguemos de este tema, que aprendamos sobre este tema, que sepamos por qué no obtenemos algunos resultados financieros sabiendo que entregamos todo, trabajamos, estamos de todas nuestras habilidades y potencial y es porque de pronto hay alguna creencia o algo que te está limitando a nivel financiero y todavía no la has observado, no la has aceptado y no la has gestionado, por eso venimos todos los días a gestionar todo aquello que nos limitan y aprender muchísimo sobre educación financiera. El libro que estamos experimentando, analizando, disfrutando, disfrutando así, sí, señores, son las siete estrategias para alcanzar la felicidad y la riqueza de Jim Rohn. Venimos hablando precisamente sobre cómo alcanzar esa independencia financiera. Veníamos hablando la semana pasada sobre esa cuarta estrategia que es controlar nuestras finanzas. Estuvimos hablando de los impuestos, por qué nos cuesta pagar algunas veces impuestos y es que ni siquiera sabemos, no sabemos por qué los pagamos y para qué se destinan y estuvimos moviendo la semana pasada, el viernes, una falsa creencia sobre los impuestos. Y sí, la, la, cómo se llama, la ventaja de nosotros contribuir a estos impuestos, sí. Entonces estuvimos experimentando qué eran los impuestos, por qué los pagábamos, para qué los pagábamos. Y estuvimos, dice, estuvimos experimentando todo esto de lo que es finanzas personales, pero desde estas finanzas personales se derivan varios temas, sí, varios temas que hay que tener en cuenta porque la disciplina es la, la base fundamental para nuestras finanzas. Por eso Jim viene contándonos mucho sobre la importancia de elaborar, diseñar una disciplina en tu vida y más con tus finanzas. ¿Para qué? Estamos hablando de alcanzar felicidad y riqueza. Vamos a silenciar por acá unos micrófonos, listo. Vamos a comenzar, esto es tan maravilloso, y hoy tenemos la norma del 70-30. Vamos a estar hablando un poquito sobre esta norma y sobre la claridad que debemos de tener en estos aspectos sobre las finanzas. La norma del 70-30, después de pagar sus impuestos, debe aprender a vivir con el 70% de lo que le quede. Esa decisión es importante debido a la forma en que va a emplear ese 30. El 70% lo gastará en cosas necesarias y también en superfluas. Y el otro 30% lo invertirá de la siguiente manera. Acá viene, chicos, la clave del éxito. Vamos a ver cuál es la creencia que tenemos, que tenemos, hay que transformar, ¿sí? Entonces, primero, ten claridad. Desde ese 30%, una tercera parte debe destinarse a obras de caridad. Caridad es el acto de devolver a la comunidad parte de lo que ha recibido de ella, con la intención de ayudar a los que necesitan auxilio. Yo creo que contribuir con un 10% de los ingresos libres de impuestos es una cantidad muy a tener en cuenta. Puede elegir un porcentaje mayor o menor. Eso dependerá de su plan. Algunas personas prefieren hacer obras de caridad a través de su iglesia u organización municipal. A otras les gusta hacerlo personalmente, tanto si lo hace por su cuenta, como si entregan su dinero a una institución de caridad. No olvide separar una parte de sus ingresos para repartirlo entre los necesitados. Debemos aprender a dar desde nuestra más tierna infancia. La mejor ocasión para enseñar a un niño a ejercer la caridad. Escuchen pues. La mejor ocasión para enseñar a un niño a ejercer la caridad es cuando obtiene su primer dólar. Llévele a pasear y vaya por algún barrio donde viva gente verdaderamente necesitada, a fin de que aprenda a compadecerse. Si el niño comprende la situación, no le costará esfuerzo desprenderse de 10 centavos. Los niños tienen un gran corazón. También hay otro motivo para enseñar a ser generosos y a dar cuando las cantidades son pequeñas. Escuchen. Es bastante fácil dar 10 centavos y quedarse sin ellos, pero desprenderse de 100 mil dólares se hace durísimo a pesar de que los ingresos sean de un millón. Si tuviese un millón de dólares, diría usted, no me importa nada dar 100 mil. Yo no sé si lo haría. 100 mil dólares es mucho dinero. Es mejor empezar desde pequeño a fin de adquirir la costumbre de hacer caridad antes de empezar a manejar dinero en grandes sumas. Luego tenemos el concepto de la inversión. Vamos a ver cómo se maneja este porcentaje de inversión. Con otro 10 por ciento de sus ingresos intentará crear riqueza. Con ese dinero comprará, colocará a plazo, fabricará o venderá. El secreto está en dedicarse a algún tipo de negocio, aunque solo le dedique parte de su tiempo. Por eso ahora, chicos, tenemos esa facilidad de obtener ingresos desde nuestro celular. Tenemos una herramienta súper importante que es nuestro celular. Podemos vender por nuestro celular. Podemos vender por redes sociales. Es utilizar las herramientas, el vehículo adecuado, chicos. Pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer para nosotros poder crecer, ahorrar y poder invertir. Creo que en este país todos deberíamos dedicarnos a algún tipo de actividad capitalista. Porque nosotros creemos que el capital pertenece al pueblo, a la gente, a las personas. El comunismo, por contra, enseña que el capital pertenece al Estado. Es un gran contraste de ideas. El comunismo confía poco en la capacidad de los individuos para decidir inteligentemente. Y los que detentan, dice, el poder, necesitan centralizarlo todo en manos del gobierno. En nuestro país, como en el resto de las naciones que definen la libertad de empresa, creemos que la sabiduría reside en el pueblo. Son los individuos, no el Estado. Los que mejorarán e innovarán los bienes y servicios. La búsqueda del beneficio es un incentivo poderoso para crear una vida de abundancia para todos. Esa es una de las claves del éxito y la felicidad. Entonces, ¿cómo se puede crear riqueza con ese 10% de sus ingresos reservados a tal efecto? Hay muchas maneras. Escuchen, por favor. Escuchen que si esto lo está diciendo Jim Rohn, una persona de tanto éxito, que empezó desde abajo, con un proceso de aprendizaje, entrenamiento y cambio de creencias. Miren, chicos, si a ellos les ha resultado, hombre, ¿por qué entonces no lo hemos hecho nosotros? Hay muchas maneras de... Hay muchas maneras. Deje vagar libremente a su imaginación. Tenga presente estas facultades y habilidades que desarrolla en su trabajo o en sus aficiones. Es posible que pueda organizarse y hacer de ellas una empresa rentable. Además de esto, siempre puede aprender a comprar un producto al por... Escuchen, por favor, a todas las personas que me están escuchando. Yo sé que muchas ya hemos innovado en los nuevos métodos de mercado. Pero, por favor, escuchen que esto no es para unos, es para todos. ¿Qué tal si mejoramos la economía de nuestros países, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra localidad, nuestros vecinos? ¿Qué tal si nosotros nos damos a esa pequeña tarea? Es que es pequeñita, es un 10%. Escuchen, miren. Tenga presente esas facultades y habilidades que desarrolla en su trabajo o en sus aficiones. Es posible que pueda organizarse y hacer de ellas una empresa rentable. Además de esto, siempre puede aprender a comprar un producto al por mayor y venderlo al por menor. ¿Qué es lo que hacemos? También puede adquirir un terreno y explotarlo hasta mejorar su valor. Y si tiene la suerte de trabajar en una empresa que prima la productividad, puede esforzarse y obtener más ingresos para invertirlos en un negocio o en compras de acciones. Emplea ese 10% en comprar maquinaria, productos o acciones e inicie su negocio. Es posible que dentro de usted permanezca dormido el genio financiero y para despertar solo necesita la chispa de la de una oportunidad, como la oportunidad que tenemos hoy todos. De pertenecer a la libre empresa, de utilizar un inventario a nivel internacional que trabaja para ti 24-7. Tú estás dormido y él está trabajando para ti. Muchas personas no entienden este concepto, pero acá lo tenemos bien claro. Y dicen, le propongo ahora una idea apasionante. ¿Por qué después de trabajar ocho horas no dedica un poco de tiempo a labrar su fortuna? ¿Sabe la satisfacción que sentirá cuando pueda decir con toda sinceridad, trabajo para llegar a ser rico, no solo para pagar las facturas? Cuando elabore un plan para hacerse rico, se sentirá tan motivado que por las noches no querrá irse a la cama. Bueno, chicos, hemos leído yo creo que la estrategia principal, la estrategia principal que tiene el éxito y la riqueza, el éxito, riqueza, felicidad, estabilidad financiera. Invierte, haz uso de tus facultades y tus habilidades, es que estás invirtiendo, es en ti, en esas facultades y en esas habilidades para tú lograr objetivos financieros, desarrollar economía, ofrecerle la oportunidad a muchísimas personas que quieren salir adelante, lograrlo junto contigo, avanzar en sus vidas. Eso es una satisfacción y gratificación inmensa. No se alcanza a expresar esa satisfacción que se siente. Otro de los aspectos que Jim viene a contarnos de cómo alcanzar nuestra libertad financiera es el ahorro. El último 10%, recuerden que estamos en la regla del 70-30 y estamos diseñando, poniéndole destino a cada uno de esos 10% que conforman ese 30. Entonces, el último 10% se debe destino al ahorro. Considero que es la parte más estimulante del plan para hacerse rico, al proporcionarle la tranquilidad espiritual de saber que está bien preparado para los inviernos de la vida y gracias a la magia del interés compuesto. Pero, chicos, otra de las ventajas de esta industria y es ese interés compuesto, ¿sí? Apoyado por los nuevos programas de jubilación libre de impuestos en que este país están al alcance de todo trabajadoras y asalariado, al cabo de los años puede acumular un capital importante. Hay otro de los aspectos que yo sé que es, yo siento que es uno de los más importantes y es economía para los niños, para tus hijos, para las personitas que tengas ahí pequeñitas al lado creciendo. El mejor momento para enseñar a un niño en qué consiste el capitalismo es cuando descubre que puede ganar un dinero extra a base de hacerse útil a los demás. Después de darles la paga a sus hijos, le puede enseñar también la forma de entrar en el reino de la libre empresa. Bueno, esto me encanta. Por ejemplo, los niños deberían de tener dos bicicletas, una para andar ellos y otra para alquilar. De esa manera podría comenzar a entender el mundo del comercio. Realmente no es preciso mucho para hacer negocios. Todos los negocios no tienen por qué ser de un millón de dólares. Y lo interesante es que el niño puede aprender los principios básicos de los negocios, como para dirigir la General Motors. ¡Wow! Mediante un pequeño y rentable negocio de alquiler de bicicletas. Esto es bellísimo. Chicos, esto no se nos puede pasar. Para nada. Así vamos a tener personas adultas responsables y disciplinadas con un desarrollo económico y financiero. ¿Desea otra idea? Enséñale a su hijo cómo puede comprar una botella de champú por dos dólares y venderla por tres en la misma vecindad. Eso es capitalismo en acción, beneficios, productos y servicios puestos a disposición del mercado. Este es el material con el que se han amasado las grandes fortunas. Enséñale también las ventajas de ser niño. Cuéntele cómo algunas personas le comprarán a él precisamente por el hecho de ser un niño. Johnny sale de la casa y unas calles más abajo llama a la puerta de Mr. Jones. Sale Mr. Jones y Johnny le dice, Mr. Jones, tengo una botella de mejor champú del mundo. Mi madre utiliza esta marca y conozco a muchas personas que no emplearían ninguna otra. Usted debería comprarme alguna. Solo cuesta tres dólares. Y como soy un vecino, le cuidaré el jardín. Y además, no soy más que un niño. No es sencillo. Este es un pequeño ejemplo del comercio en acción, del capitalismo de base. Mr. Jones le contesta. Johnny, aprecio mucho tu visita y creo que el producto es bueno. Pero para serte sincera, ya tengo bastante champú en casa. Déjenme entrar para comprobarlo. Le dice Johnny, le replica Johnny. Metiéndose en la casa. Los niños saben cómo vencer las objeciones. No se parecen, no se paren, no se paran en formalidades. No se paran en formalidades. Mr. Jones, sabiendo que todas sus objeciones van a resultar inútiles, tiene que conformarse. Bueno, Johnny, me haré tu cliente. Johnny corre a casa lleno de alegría y exclama, tengo tres dólares para gastar. Si te gastas los tres dólares, no podrás hacer más negocios. Le advierte usted, su guía, usted. Oh, se queja Johnny un poco desilusionado. Ya entiendo lo que me quieres decir. Entonces, usted continúa explicándole. Primero, debes reservar dos dólares para comprar otra botella de champú. No debes gastar el capital. Debes reservar tu capital con el máximo cuidado. ¿Qué pensarías de un agricultor que se come el maíz destinado para la semilla? Que el agricultor es tonto, ¿no es verdad? Porque el capital, la simiente del dinero, debe ser guardado a todo trance. El capital es como la semilla, la única esperanza de obtener una nueva cosecha. En estos días me decía un amigo que le gusta mucho darme consejos financieros, pero a mí me encanta también que él me los dé porque es una persona con buenos resultados. Entonces, me decía, Carol, ahora es diferente uno poder acumular semilla. Entonces, le dije yo, pero lo que pasa es que, ¿cómo vas a acumular semilla? O sea, la semilla que tengas, siémbrala. Es complicado entenderlo así como, pero muchas veces esperamos acumular mucha, mucha semilla para poderla invertir. Y en realidad solo tiene que ser un 10%. Y eso es lo que no entendemos. Que tenemos que tener un montón de plata para invertir y empezar a cultivar. No, arreglar, no. Siembra la semillita de ese 10%. Es simple. Entonces dice, Johnny, no puedo discutir con usted. Y después de reflexionar un rato, dice, De acuerdo, dejaré aparte estos dos dólares para continuar el negocio y sacar un dólar de ganancia. Pero me puedo gastar el dólar ganado, ¿no es verdad? Ahora es la oportunidad de mostrar a Johnny la diferencia entre llegar a ser rico a seguir siendo pobre. Escuchen, explíquenle. Si gastas todas tus ganancias, terminarás pobre y desgraciado. Johnny no lo entenderá. De manera que llévele al bordo más pobre de la ciudad y pregúntele, ¿Quieres vivir de esa manera? No. Responde Johnny. Muy bien. Entonces no puedes gastar el dólar entero. ¿Qué tengo que hacer con él? Primero, debes pagar tus impuestos. Para los niños esto es muy fácil. Cada vez que gasten, gastan, pagan un impuesto. A no ser que comiencen a hacer dinero en cantidades serias. En cuyo caso deberá explicarle lo relacionado con los impuestos federales. Recuerda. La gallina y los huevos. Escuchen. A continuación, recuérdele a Johnny la necesidad de hacer caridad. Johnny no lo ha olvidado y dice, chicos, he acá nuestra mala creencia del ahorro, nuestra mala creencia, nuestra mala disciplina y el mal hábito en nuestra educación financiera, en el manejo de nuestra capacidad financiera. Por eso es que nos mantenemos asalariados y ahí vamos a vivir siguiendo de un salario. Porque eso no nos lo enseñaron a nosotros. Tenemos la responsabilidad de enseñárselo a nuestra generación. Totalmente. Pero, chicos, no hay nada mejor que enseñar con el ejemplo. Entonces, miren lo importante que es decirnos al tener la claridad de pagar impuestos y tener caridad. Y si tú le enseñas eso a un niñito, ese niño de adolescente, seguro que lo va a triunfar, lo va a hacer. De adulto, seguro, seguro que lo va a conseguir y va a lograr su éxito. Mejor dicho, ese chiquito va a poder generar economía a nivel nacional e internacional donde esté parado. Va a caer parado. Ahora, lo mejor que hay que hacer es predica con el ejemplo. Entonces dice, a continuación, recuérdele a Johnny la necesidad de hacer caridad. Johnny no lo ha olvidado y dice, aquí tienes 10 centavos para los necesitados ahora. ¿Puedo gastarme el resto? No, no, no. Debes contestarle. Tú debes contestarle. Si los gastas todo, terminarás arruinado igualmente, aunque un poco menos infeliz. Escuchen. Bueno, entonces, ¿qué? Johnny se está impacientando en este momento. Necesitas, tú le vas a contestar, necesitas guardar otros 10 centavos para aumentar tu capital. Si guardas 10 centavos por cada dólar de beneficio, en algún momento tendrás dinero suficiente para comprar dos botellas en lugar de una. Ah, claro, Johnny está empezando a comprender. Si puedo comprar dos botellas en vez de una, me ahorraría un viaje y podría vender más botellas. Ya vio hasta el gasto de distribución en el que se iba a mejorar la situación. Mire, y nuestra mente hace esto por simple sentido común y lógica. Escuchen. ¡Qué inteligente! Seguidamente, debes explicarle que algunas empresas le cobrarán menos por cada botella al comprar dos la cantidad al por mayor. ¿Sí? Si venden la botella a dos dólares, me dejo ya contándole a a estas personitas tan especiales que son los niños contándoles esto. Y como te ponen de atención cuando tú les hablas de estos temas, ellos se entienden y les gustan y ponen atención. Pero no los dejes avanzar sin hacerse eso. Miren, miren, saben dónde cometemos mucho. El error, la mesada. Y dejamos que se gaste en la mesada. No les enseñamos a administrar. Ah, yo a mi hijo le doy una mesada sin enseñarle a administrar. Yo recuerdo que cuando a mí me daban la mesada era para irme a estudiar. de esa mesada yo tenía que sacar el transporte, tenía que sacar los salgos para el día, los salgos, y tenía que ahorrar para mis cosas extras. Vaya mesada para rendir. Hay veces que aguantaba esa hambre. Pero era muy bueno, o sea, eran unas enseñanzas muy buenas. Uno aprendió de una u otra manera, aprendimos. Hasta aguantabas hambre, porque tú decías, no, porque tengo que comprarme o tengo que hacer. A mí me gustaban mucho los negocios, entonces era, no porque va a llegar la factura de mi pedido y yo tengo que tener la plata de mi pedido segura, porque siempre me ha gustado vender cosita, vender todo, vender lo que me aparezca, que los labialcitos para las niñas, que los chulitos. Entonces yo me la pasaba en esta dinámica cuando era adolescente, una pre-adolescente y me gustaba mucho hacer esta dinámica, pero la mesada era como ese ahorro, ¿sí? Esa base, esa seguridad que yo tenía que guardar. Si a ver fin de semana, si llegaba el fin de semana y Carolina quería algo, quería salir o quería darse algún gustico de comerse algo, tal cosa y la otra, pensaba en el ahorro y se decía no, 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 esperemos, esperemos. Y esto me enseñó a ser muy independiente, esto fue lo que me enseñó a crear a dos hijos yo sola, al sostenerlos yo sola. Esto fue lo que me enseñó a no tener que estar siempre en las vacas flacas o sintiéndome en vacas flacas. No. Yo siempre tenía mi ahorro porque yo siempre he tenido esa precaución, el ahorro, invertir tanto y bueno. Y cada vez y una vez tuve la oportunidad de crecer la semilla, de hacer crecer la semilla. Cuando tú empiezas a crecer esa semilla empiezas a poner acá, 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 ¿sí? Vas a cultivar en varias partes y eso es lo más importante. Una de las satisfacciones más importantes es tu estilo de vida y el estilo y la calidad de vida que viven tú y los tuyos. Eso es una cosa que está por ahí muy vaga, muy dispersa, a estilo de vida, a calidad de vida. Y todo depende de nuestras finanzas personales y cómo las sabemos administrar, gestionar, dividir y multiplicar. sencillito, sencillito. Pero, ¿cómo se hace, Carlos? Hombre, llevándolo a la acción, llevando tu educación y tus habilidades a la acción, invirtiendo en negocios, invirtiendo en industrias estables, apalancándote de equipos, de grupos que lo hacen. Móntate al vehículo y apréndelo a manejar como debe de ser. Sí. Todos estamos montados en la era del internet. La pregunta acá es, ¿le sabes sacar provecho a esa ventajota que tenemos en este siglo? ¿Tú le sabes sacar provecho a eso? Bueno, seguidamente debe explicarle que algunas empresas le cobrarán menos por cada botella al comprar dos. Si vende la botella a dos dólares es posible que por dos botellas cobren solo tres dólares y ochenta centavos. Johnny se siente entusiasmado y exclamando estupendo exclama con alegría así cuando las venda ganaré más. Y es cierto todo el mundo se beneficia con el incremento del capital la empresa consigue vender dos botellas a la vez Johnny se ahorra un viaje y la botella le cuesta menos de manera que puede ahorrar más o utilizar parte en buscar un incentivo para que Mr. Jones compre dos botellas en vez de una valor agregado miren chicos esto suena tan bonito cuando estamos haciendo esto como si fuéramos niños no importa empieza como si fueras un niño no importa rico hay algo que les quiero decir pues algo chiquitico claro si ya somos adultos y no tenemos esta creencia de ahorro si no tenemos la creencia de ahorro si no tenemos la creencia de invertir si no creemos hombre es porque hay otra creencia del gasto de la escasez de la necesidad y todavía no me he tomado la tarea de ser un buen administrador de gestionar mejor mis gastos y mis ingresos no me he tomado la tarea de cober lápiz y papel y poner en una columna cuáles son mis gastos cuáles son mis ingresos cuál es mi capital cuál es mi ahorro cuál es mi rentabilidad ni en un mes ni en tres ni en un año por eso se habla tanto de la disciplina del ahorro de la disciplina de manejar tus finanzas Carol y cómo hago para tener disciplina modificando hábitos de conducta nada más todo se debe a los hábitos de conducta diarios diarios ejemplo hay muchas personas que lo siguen haciendo pero yo por qué no me voy a dar mi almuercito calientico todos los días tengo que ir a trabajar entonces yo almuerzo por ahí donde la señora de los almuerzos y ya me da el almuercito calientico y por qué si tú necesitas mejorar tus finanzas y tienes una meta al final del trimestre del semestre o del año ¿por qué te queda difícil alcanzar la meta? pues porque no has visto tu conducta diaria tu conducta de ahorro de inversión de gasto diaria la conducta del gasto diario es súper importante súper importante si yo tengo que modificar ese hábito durante un mes para lograr la rentabilidad adivinen que al segundo mes lo sigo haciendo carajo punto así de sencillo es más es más puedo hacer la coca de toda la semana y rico pero es hábitos de conducta y disciplina lo que nos va a llevar a lograr y alcanzar metas financieras por eso se habla tanto del ser disciplinado con tus finanzas personales bueno continuemos eso me gusta mucho porque se va dando uno cuenta en que fallo en esto ay pasa esto yo soy muy permisiva con muchas cosas sobre todo cuando se trata de mis hijos entonces yo ahorro se va a escuchar yo ahorro para el plan de ellos o sea ¿por qué no? sí esto me lo puedo hacer esto me lo permito y ahorro para su plan porque siento que lo puedo hacer no solo para el mío también para el de ellos porque es que ya no pienso solo en mí cuando tú tienes una familia entonces ya empiezas retos financieros a nivel familiar planes financieros a nivel familiar objetivos financieros a nivel familiar pero ¿dónde empieza todo? de mí de mí ok ayer me decía mi hijo ya estamos planeando el viaje para fin de año entonces me decía ok mami está bien y yo papi porque tranquila yo sé los por qué yo sé tranquila vamos a hacerlo vamos a empezar a planear ahora si no tuviéramos esa cultura de vamos a hacerlo si vamos a ponernos esta meta para el fin de año hacer esto lograr algunos objetivos o muchos objetivos pues si no tuviéramos esa conducta y esa disciplina pues llega otro año pasa otro año igual y eso es lo que queremos cambiar ¿sí? ahora Johnny dice bueno lo que queda ya es beneficio neto ¿puedo gastarme el resto? no Johnny todavía vamos a hacer una cosa más vamos a alquilar tu dinero en un banco ¿cómo se hace eso? entonces le explica del total de tus beneficios debes coger 10 centavos e ingresarlos a una institución de crédito como por ejemplo un banco te pagarán una cantidad por dejarles el dinero ellos lo denominan intereses por ejemplo acá acabo de caer en cuenta de algo ¿sí? de algo que hay que mejorar listo ¿por qué va a querer el banco pagarme un interés por mi dinero? porque algunos proyectos como la construcción de grandes edificios o empresas requieren más capital del que pueden tener los individuos aislados por eso tenemos un sistema para invertir nuestro dinero en un banco así el banco tiene dinero suficiente lo presta para realizar grandes proyectos con eso con esto se facilita la creación de más empleo y es beneficioso para todos mientras tanto el banco te pagará intereses por el tiempo que tengas depositado tu dinero ¿qué intereses pagan a los niños? los mismos que pagan a los adultos wow va a decir Johnny wow primero soy adulto financieramente y eso para él va a ser lo máximo efectivamente tu dinero puede crecer con la misma rapidez que el de los demás y puedo retirar mi dinero cuando quiera naturalmente y siempre sacarás más de lo que ingresaste bueno me parece estupendo y ahora puedo gastar lo que me queda sí Johnny vamos a dar un paseo y comernos un helado de fresa apostaría que usted ya conocía todo eso pero cuando yo me encontré con Mr. Suab ¿se acuerdan? el mentor de Jim a la edad de 25 años era tan ignorante como Johnny me pregunté a cuántos adultos se les niega la oportunidad de aprender por sí mismos a elaborar un plan para hacerse ricos y eso no nos lo dijeron a nosotros nos decían bueno en fin el caso fue que no nos lo dijeron no nos lo enseñaron no nos lo explicaron listo el caso puede ser si tiene hijos preocúpese por enseñarles en qué consiste un plan para enriquecerse muéstrales cómo si empiezan a usar la fórmula 70 30 desde jóvenes llegarán a ser independientes financieramente a la edad de 40 de 40 años en ese momento podrán dedicar el resto de su vida a hacer lo que más les apetezca permítame que le dé la definición de rico y pobre la gente la gente pobre gasta su dinero y ahorra lo que le queda bendito sea mi dios el hombre rico ahorra su dinero y gasta el resto es la misma cantidad de dinero pero con una filosofía diferente de la vida hace 20 años dos personas ganaban por igual mil dólares al año y tuvieron siempre idénticos aumentos de sueldo una de ellas gastaba el dinero y ahorraba lo que le quedaba el otro ahorraba primero y luego gastaba el resto si conociera a esas personas a uno de ellos lo llamaría pobre y al otro rico pero además el ahorro como cualquier otra forma de disciplina escuchan tiene un efecto más profundo al terminar el día la semana o el mes apenas si se perciben los resultados pero cuando han transcurrido cinco años escuchen cinco años las diferencias son ya más ya muy grandes y al finalizar los diez años esas diferencias son ya muy dramáticas hay una gran lección que todos debemos aprender de uno de los más pequeños miembros del reino animal escuchen escuchen se le llama la filosofía de la hormiga yo les he contado un poco sobre eso espere esperen lo que Jim tiene ya saben ya saben lo que son las hormigas existe una frase en la biblia que nos aconseja a todos en especial en especial a los perezosos a analizar la vida de las hormigas esas tienen dos particularidades en primer lugar una hormiga nunca abandona si se dirige a un lugar determinado y se le pone un obstáculo la hormiga intentará pasarlo escalándolo por encima o excavando por abajo o desviándose lateralmente si se le quita el obstáculo la hormiga seguirá rápidamente y si de nuevo le pones otro obstáculo en su camino la hormiga buscará la salida por arriba por abajo por los lados cuánto tiempo seguirá intentándolo hasta la muerte una hormiga nunca abandonará si escucharon eso mis amores qué gran lección cuál es la segunda cuál es la segunda particularidad de las hormigas adivina lo que las hormigas están planeando y preparando durante todo el verano correcto preparando el invierno si y es el tiempo de ellas donde más trabajan no paran no paran y hacen unos tremendos cómo es que se llaman estos estos hormigueros que se hacen montañas gigantes las han visto en el periodo en el periodo periodo de tiempo del verano y no y mire de para adentro todo lo que han construido es que eso es hermoso la naturaleza es una de las de los maestros son los maestros en todo solo solo que como no las observamos pero acá hay una muy buen aprendizaje que Jim nos deja porque yo sé que ahora se van a ir a observar con más detenimiento a las hormigas entonces dice estas hormigas se están preparándose para el invierno y cuánto recogen en el verano para petrecharse de cara al invierno todo todo lo que puede que inteligentes recuerda la fábula de la cigara se reía de la hormiga que pasaba todo el verano almacenando granos mientras ella cantaba y saltaba entre la abundante hierba sin preocuparse por el futuro cuando el crudo invierno hizo su aparición la pobre cigarra pasó mucha hambre y se murió sin nada que llevase a la boca no tenía nada para comer mientras las hormiguitas bebían en la abundancia rico o pobre la diferencia no proviene de cuánto se gana sino de cómo se usa lo que se ha ganado y la elección le corresponde a usted chicos abran sus cámaras abran sus micrófonos esto estuvo genialísimo el día de hoy gracias por estar acá por favor recuerden hoy nuestra gran oportunidad empresarial esta es la oportunidad que va a cambiar todo en tu vida va a cambiar tu disciplina va a cambiar tu estilo y calidad de vida te va a ayudar a hacer vas a aprender a emprender le vas a enseñar a otros hacer lo mismo vas a contribuir con tu desarrollo económico financiero del tuyo el de tu familia el de tu país chicos es que es una cosa loquísima es una cosa que antes no disfrutábamos cuando hablábamos de métodos y de exportaciones y de y de exportaciones a nivel internacional y haga sus importaciones y esto era el papeleo la complicación todo ahora no ahora no y debemos aprovechar de estas grandes industrias que nos presentan esta oportunidad acá en tu celular en la palma de tu mano con tus habilidades con tus conocimientos con los que tienes empieza con esos ve puliéndolos con disciplina con buenos hábitos se puede lograr chicos que rico hacerse un capital que rico es hacer un capital sembrar semillas cultivarlas enseñarles a otros a que la cultiven hacer una nueva generación maravillosa nosotros lo único que venimos a este planeta es a dejar lo mejor de como lo encontramos para eso usted eligió venir acá usted no vino a destruir ni a nada si se va a destruir vaya vuelva y apuéstese pero nosotros vinimos a posar esto esto que es la vida toda la abundancia que tiene el universo y el planeta para nosotros y hacerlo y hacerlo y agrandarlo vibrarlo duplicarlo multiplicarlo para muchos siempre siempre que tú tengas ese pensamiento ese pensamiento va a estar en tus finanzas va a estar en tus bolsillos va a estar en tus inversiones va a estar hasta en tus habilidades cuando tienes esta mentalidad de duplicar siempre va a estar en todo en tus habilidades yo siempre digo a mí todo me pasa doble todo es doble todo es doble siempre doble Carol ¿quieres esto? ¿quieres aquello? yo no quiero los dos Carol ¿qué? no los dos claro que no se puede uno sí sí que solo se puede uno no se pueden los dos analízalo y puedes tener los dos pocas veces no es así pocas veces muy pocas veces no podrás tener algo de los dos no pero es que yo digo que casi nunca ¿qué es todo aquello? no los dos en todo aplica para todo chicos abran sus cámaras abran sus micrófonos cuéntenle a la sala que aprendieron el día de hoy yo soy muy feliz muy feliz de verdad ha estado muy chévere el aprendizaje del día de hoy vamos a estar aprendiendo muchísimo muchísimo sobre finanzas personales porque es que no damos un nuevo paso porque es que no tenemos un 10% ahorrado porque no damos caridad porque damos de lo que nos sobra porque hacemos todo eso ahí adentro hay una creencia perversa y todavía estás ahí al lado de esa creencia alimentándola todo parte de una creencia chicos ¿alguien quiere compartir algo? si no es así no hay ningún problema por favor no se pierdan nuestra orientación empresarial el día de hoy 8 de la noche hora Colombia perdón 8 de la noche hora del este 7 de la noche hora Colombia no se pierdan esta gran oportunidad empresarial de generar ingresos extras de cambiar tu vida de cambiar tus métodos de ahorro y de inversión se los digo porque es mi caso es mi caso he aprendido muchísimo he mejorado muchísimas cosas he podido enseñarle a otras personas a hacerlo y es muy gratificante es muy satisfactorio así que chicos si no es más no veo que nadie esté por ahí abriendo sus micrófonos eso porque algo les latió como no era como quien dice no yo no he hecho nada de eso caro yo no nada pero bueno acá está la teoría y si no ponerla en práctica vamos a llevar a la acción el aprendizaje que es lo más importante chicos nos vemos ahora más tarde ay hoy yo voy a hacer un llamado vamos a estar por ahí esmeralda y yo haciendo un un en vivo en tiktok que rico no se lo pierdan vamos a estar por ahí entre las 5 5 y media haciendo este en vivo para que todos se entren si entren entren nos apoyen disfruten de toda esta información que venimos a compartir con ustedes es una información de valor mucho valor vamos a estar hablando de cómo mejorar nuestras finanzas si mi María Victoria quieres contarnos algo no carito que cuando le buenos días para todo ahora cuando le veía sobre ese niño pues que que invertía y que fue y persistió persistió hasta venderle a la señora eso es para uno reflexionar porque es que nos dicen por ejemplo que nosotros internamente siempre vamos a tener ese niño ese niño está ahí entonces es cuestión de no dejar de no dejar ese niño todo por lo contrario actuar con esa naturaleza con esa ingenuidad con esa espontaneidad porque eso es lo que hace un niño a mí cuando un niño me ofrece algo nunca le digo que no me parecen hermosos pues viene un niño creciéndole a un niño no claro que si se la calle es tremendo pero por ejemplo en un evento en algo así que voy y que me ofrece que el maní que esto que el otro yo siempre se lo compro porque me parecen hermosos entonces pienso que que ese niño que de pronto fuimos y lo hablo por mí que desde muy chiquita también me hizo me hiciste acordar que hacía una cosa que se llama minicicu y no sé si te acordabas que era con la de frutas y azúcar y colorante y mamá me la sellaba con una velita y yo envía eso en la escuela y las papas con harto guiso las papas chorreadas que decían entonces de verdad que ahora leía sobre eso carito y me removió todo todo ese pasado es hermoso solamente pedí al señor de verdad no deje nunca de ser niños porque eso es maravilloso en todos los aspectos hasta en parte de honradez de sinceridad de todo un niño es espontáneo y dice las cosas tan como lo hacía sin disfrazar tanto como los adultos bueno mami Dios te bendiga gracias por este tiempo mi carito y gracias a todos y por favor mira esta foto que mandé como la puedo organizar no he sido capaz empieza de cero empieza de cero mi amor empieza de cero yo ya la vi empieza de cero vuelve y empieza a que voy a volver a hacer eso encima no elimina lo que publicaste que no te haya gustado elimínalo y vuelve y empieza hazlo despacio hazlo despacio pero se puede lograr se puede lograr hazlo despacio solo tienes que tocar la pantalla subir recuerda que todo ahora es táctil subes la letra le pones la letra que tú quieras la musiquita que tú quieras despacio mi amor listo mi carito Dios te bendiga igual vamos a hacer un video vamos a hacer un video te voy a mandar un video listo listo mami Dios te bendiga amén y a ti también mi amor chicos bueno no se pierdan hoy nuestro gran encuentro en ticto estoy emocionada para hacer esto con con esmeraldita invitando a todas las personas a que se unan a este en vivo a que se unan a nuestra orientación empresarial hoy en las 8 de la noche hora del este de los estados unidos 7 de la noche hora colombia chicos no dejemos de ser niños si vemos que no hemos hecho nada en nuestra vida a nivel financiero a nivel de disciplina financiera volvamos a ser niños no importa delicioso espectacular vuelve a coger tus manitos míralas mira tus manos eso les digo yo a cada persona que veo que está como en dificultades económicas yo lo hice yo lo hice mira un año en un año tuve una crisis de jodida eso fue en el 2016 y yo decía pero que es lo que pasa que nada funciona que no me funciona eso que me voy para allá no que la puerta se me cierra allí que tal cosa que la otra y en una y me puse a orar a orar estaba orando 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 y yo que hago que hago pensaba yo que hago mire mis manos y yo dije pero es que yo tengo dos manos yo estoy aliviada yo estoy sana soy una persona capaz tengo las herramientas tengo un internet tengo mi computador tengo mi celular tengo todo pero tengo mis manos yo tenía que volver a desplegar mi creatividad yo tenía que volver a decirme eres creativa tú puedes o sea todo lo que y empecé a hacer creaciones con mis manos entonces haz uso de tus habilidades tú eres bueno haciendo contenido te gusta hacer videos te gusta hacer publicaciones tienes muchísimos seguidores pero pero qué para qué los tengo haz uso de todas esas herramientas y todas esas habilidades que tienes la tecnología la inteligencia artificial ponla a trabajar a tu favor se puede hola mi vianita bella seguro que si se puede y seguro seguro que hay un niño dentro de ti un niño una niña dentro de ti que nunca muere nunca muere así que todos tus sueños señores se pueden hacer realidad no importa cuántas veces nos caemos se cuenta es por cuántas veces nos levantamos levántate y anda levántate y corre por tus sueños y reintenta nuevamente hay algo importantísimo es que últimamente yo no sé si ahí en Colombia funciona de la misma manera pero el GPS te lleva a todos los lados y el GPS no siempre tiene la razón a veces a veces cuando te equivocas o te equivocaste de la cuadra donde tienes que doblar te dice recalculando qué palabra tan fuerte recalculando recalcula recalcula todos los días levántate con esa ilusión de cuando eras un niño las cosas que te gustaban hacer y todos esos sueños que empiezan en tu mente se pueden hacer realidad así que yo quiero que te levantes donde quiera que tú estés que hables con tu niño o niña interior y que salgas por tu sueño cualquiera que sean tus sueños y siempre decimos si no está bien no lo hagas y si es verdad y si no es verdad no lo digas así que un beso para todos Carolina micrófonos son todos tuyos y qué rico qué rico compartir este tiempecito con ustedes gracias mi directora hermosa por estar acá como dice ya recalcula o sea por Dios rediseña ese plan rediseña tu estrategia vuelve a ser niño vuélvete a sentir que lo puedes hacer que lo puedes lograr que todo todo está a tu alcance que toda la abundancia la tienes ya naces lleno de abundancia nacemos llenos de abundancia chicos y esta ilusión esta ilusión de lo puedo hacer no puedo hacer nada está perdido es deliciosa es deliciosa ¿cómo se logra? confiando en nosotros creyendo en nosotros capacitándonos invirtiendo tiempo en nosotros mismos capacitándonos aprendiendo escuchando oportunidades acá allá esta me sonó esta me gusta acá voy a estar voy a hacer esto me planto acá invierto acá y empiezo y arranco así con todo en el lugar donde estés acá no escatima ni vereda ni morro ni monte ni montaña ni playa no escatimamos nada no escatimamos ningún lugar siempre vas a estar tú con tus habilidades y donde estés tú con tus habilidades con tus conocimientos creyendo en ti lo puedes hacer todo todo chicos quien lo creyera quien lo creyera pero tenemos un poder inmenso el poder está en nosotros no nos podemos perder esta gran oportunidad hoy 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 es nuestra gran oportunidad de salir de mucho tabú de salir de mucha creencia y mucha falsa un falso miedo así que date la oportunidad hoy ingresa a nuestra sala de Zoom participa y disfruta de todo este aprendizaje y disfruta de tus habilidades nos vemos ahora cuídense los quiero un abrazo de alma gracias por estar acá que conocimiento tan espectacular muchísimas gracias mis amores hablar de finanzas siempre va a ser algo emocionante sí chao chao